Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Directora Nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA confirmó que la zona de contención se levantará el próximo 30 de noviembre. Se ejercerá más vigilancia en las zonas de frontera. La Directora Nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se reunió con los ganaderos del Departamento de Arauca con el fin de anunciarle el levantamiento de la zona de contención a partir del mes de noviembre. Al inicio de la reunión yo ratifiqué ese compromiso y expliqué que la zona de contención va hasta el 30 porque nosotros no podemos liberar todas las movilizaciones de este territorio sin que los animales hayan tenido una protección con la vacunación. Esa es la razón por la que la vamos a llevar hasta el 30 de noviembre. La Directora Nacional explicó sobre las medidas adoptadas en otros departamentos del país donde se han presentado los brotes de fibra tosa. Estas medidas de control solamente se aplican acá en Arauca. Yo inicié la reunión en algún momento diciendo que las medidas diferenciales las vamos a aplicar en todos los departamentos de frontera. Entonces eso es lo primero que también quiero que les quede claro, que es una situación que no va a ser solamente para este departamento. Segundo, al respecto de si les quedó o no suficiente claridad sobre lo que vamos a hacer y la petición que hacían de conocer el plan de trabajo antes de que el plan esté listo, seguramente vamos a organizar, yo no les puedo dar una fecha todavía hoy acá, pero vamos a socializar los procedimientos con, no solamente aquí, porque tenemos que hacer un trabajo, repito, con las demás fronteras. Tenemos que mirar cuál va a ser el mejor mecanismo para hacer este proceso de socialización previo de las medidas. También anunció un plan de trabajo por parte del ICA para el próximo año. El plan de trabajo que va a venir para el siguiente año, que creo que uno de los señores lo mencionaba, que lo quería ver, no lo tenemos escrito, por lo tanto no lo pueden tener, porque yo mencioné aquí que vamos a hacer un taller de trabajo en diciembre para lo que va a pasar en las fronteras y en el resto del territorio del país. Seguramente esto va a ir cambiando, se va a ir ajustando en la medida de los resultados que vamos teniendo. Ustedes tienen que entender que esto es un proceso que puede ser dinámico, aquí no hay una única receta, si tuviéramos la receta no estaríamos en esta situación en la que estamos hoy en día, entonces me parece también que es importante que ustedes entiendan que esto es un proceso que puede ir teniendo sus ajustes y tenemos una mesa de trabajo que inicialmente la tenemos con gente de afuera y con gente que nosotros estamos considerando que conoce cómo han ido los procesos de erradicación en el resto de América y en otras partes, por eso los estamos trayendo, no estamos trayendo a esa gente porque creamos que otros no pueden participar, simplemente porque nos tenemos que apoyar en este momento en la gente experta que tiene América Latina en este tema y que conoce distintas realidades y distintos procesos y que seguramente habrá la instancia donde los ganaderos pueden opinar. La funcionaria aseguró que cuando se tenga el plan de trabajo los ganaderos podrán opinar y conocerlo de fondo. Cuando tengamos nosotros el plan de trabajo eso no va a ser nada oculto, como por qué tendríamos nosotros que ocultarlo si es una cosa que tiene que llevarse a la implementación en el territorio, entonces me parece que eso también es importante que lo tengan claro, que en ningún momento estamos ante una situación donde nosotros vamos a hacer cosas que ustedes no van a conocer, ni que no hay nada aquí que ocultar, ni nada que ustedes no puedan saber ni conocer, repito. Los ganaderos son los dueños de los recursos que están en el Fondo Nacional del Ganado. Que oiga, yo les digo, ustedes son los dueños de la plata que está en el Fondo Nacional del Ganado, no es el ICA, no es el ICA el que tiene que, que el ICA puede dar una opinión al respecto de si la trazabilidad es importante en este país y ya la hemos dado en el ámbito de lo técnico, pero las decisiones ustedes las tienen que hacer llegar a través de sus representantes a donde corresponde. ¿Quién es el que va a tomar las decisiones en un futuro de la administración? El Ministerio de Agricultura con las prioridades que el sector ganadero señale. Entonces digamos acá que si la trazabilidad, aquí se han mencionado muchas cosas que podrían ser resueltas a través de este tema. La ilegalidad, la vacuna que decía el representante de que si el vacunador llega y vacuna 10 y da el bono por 30, porque si los animales están debidamente trazados, eso no va a poder ocurrir. Los ganaderos del Departamento de Aroca esperan que el Instituto Colombiano Agropecuario y que cumpla con el levantamiento de la zona de contención.